Bien amigos, nuevamente por aquí, excelente fin de semana, excelente sábado y pues bueno, les voy a mostrar esta nueva actualización que acaba de salir y es una nueva versión del launcher de Xiaomi que bueno, ahora les voy a explicar todo lo nuevo, lo nuevo que encontré, los cambios y también cómo actualizarla o cómo quitarla en caso de que no les vaya tan bien o en caso de que no les guste entonces, la verdad, sinceramente, estas versiones ya están mucho más estables de hecho ya les había subido la versión, la primera versión estable son las versiones más avanzadas, como saben ya no tiene ningún error como por ejemplo en versiones anteriores pasaba que cuando tú deslizabas o no te salías de alguna aplicación con los gestos, se reiniciaba el launcher eso ya no está pasando desde la versión anterior pero bueno, esta es una corrección de hecho de la versión anterior pueden ver es la 4.39.14.77.49 la anterior fue 48 que salió apenas hace 3 días y totalmente recomiendo actualizar ahora, algo que me di cuenta, los cambios que me di cuenta al menos en esta versión en primera es que estos son detalles mínimos pero por ejemplo, yo veo que ahora el contador de notificaciones ya saben, estos son los contadores este es que dice 6 y 1 están con un tono diferente ahora se ven mucho más rojos no sé si ustedes lo lleguen a notar quizás es un cambio que estaba desde la versión pasada y no lo noté pero pues al menos aquí, bueno, en cámara no se nota tanto sí se ven más rojos este, bueno, el contador de notificaciones otra cosa es que también, por ejemplo, al abrir aplicaciones y esto no es un cambio positivo porque pasa que como que ahora tarda más en abrir las apps me refiero a que cuando las cierras y la quieres volver a abrir como que tarda un poquito más tienes que esperar a que se cierre bien y ahí la puedes abrir por ejemplo, yo lo intento dar rápido y pues tienes que esperar a que se cierre bien con el gesto y ya la vas a poder abrir nuevamente en versiones anteriores, por ejemplo, tú pasaba que podías hacer esto y se abrían de inmediato pero bueno, aquí como que está un poquito más limitado pero bueno, pueden ver que tengo que esperar a que se cierre bien y ya después puedo volver a abrir es algo que no me gustó de todos modos, la animación está bien cuidada es otro cambio que encontré la animación lo abre correctamente se ve muy bonito tenemos lo que son las carpetas con el efecto blur algo que me gusta bastante ya no hay ningún fallo por cierto, los íconos les voy a mostrar el nombre de los íconos si es que los quieren aplicar rápidamente son estos ProPic en caso de que pregunten por el pack de íconos que estoy usando pero sí, ahora si vamos a ajustes algo que también hay que comentar es que en algunos modelos salen más opciones que en otros por ejemplo, a mí me sale la opción de no mostrar texto lo cual aún a muchos no les sale después aquí también me sale lo que es la bóveda de aplicaciones la pantalla menos uno lo cual a muchos tampoco no les va a salir de momento quizá ya con esta nueva versión y pues algo que me comentaron también en la versión anterior es que no les mostraba la opción de mostrar sugerencias a mí no me pasaba con la versión anterior pero en esta versión pueden ver que ya me pasó no me muestra la opción de mostrar sugerencias pueden ver que nada más están los gestos y la organización de elementos recientes pero como saben aquí hay una opción que es no mostrar sugerencias que básicamente te salen aquí unas opciones a mí nunca me han gustado entonces no me afecta pero en caso de que ti pues no se lo llegues a usar no sale esa opción un dato ahí curioso pero nada que afecte sinceramente la cuadrícula de pantalla no mostrar texto pueden ver fijar diseño por ejemplo a mí me sale también lo que es tasa de velocidad que ustedes también lo pueden tener la opción de deslizar hacia arriba para iniciar una búsqueda ya saben que tiene el cajón de aplicaciones ahorita no lo tengo desactivado cuando deslizas hacia arriba te sale la opción para hacer una búsqueda y fuera de eso la verdad no veo tantos problemas todo lo que ocupo lo tengo entonces sinceramente que está bastante bien esta nueva versión totalmente la recomiendo al menos que con los puntos que ya comentado no les guste pero de todos modos es cuestión de probarla porque va a funcionar diferente en cada modelo a mí me funciona perfecto entonces aquí me voy a quedar otra cosa pues sí ya en caso de que no les haya funcionado bien que no les guste la verdad que está bastante bien las animaciones sobre todo pues para desinstalar es muy sencillo pueden iniciar este atajo pueden ver que solo tocas el botón de cerrar todo lo mantienes presionado y te abre lo que es el administrador de aplicaciones y aquí buscas el launcher aquí está pueden ver launcher del sistema ahí está es la nueva 7749 y le das aquí en desinstalar actualizaciones le das en aceptar y ya se se regresaría a su versión de fábrica lo que recomiendo nada más en caso de que tengan algún fallito le den simplemente borrar caché le dan caché le dan ok y ya estaría y ahí está funcionando perfectamente entonces bueno ya saben totalmente oficial se los dejo para que lo actualicen totalmente recomendable y pues ya sería todo por este video esperamos que Poco siga sacando versiones de su launcher ya que lo que no me gusta de Poco es que no actualicen tanto el launcher pero pues ya va a cambiar la cosa en Hyper esperemos es todo dejen su like nos vemos mañana adiós